Ok, voy. Hola, perdonen. ¿Están desocupando esta mesa? Joven, necesito dos cidades. Podrías pararte para comer con mi amiga. ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Rápido! ¡Alguien avisele a Glorlo! ¡Eso! ¡Besí! ¡Los vencí! ¡Lo logramos! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Qué calor tenía! ¿Vieron eso, chat? ¡Somos lo máximo! ¡Están orgullosos de mí! ¡Díganme que estás orgulloso, chifu! ¿Tú me echas? ¡No puede ser! ¡Exacto! Mientras tanto Glorlo hay para Kuni. ¿Qué haces sentado? ¡Ven! 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 Miren nomás quienes decidieron aparecer! si os dije a ustedes el whatsapp de comer juntos y no respondieron de que hablas? no oyeron nada a ver mario's rocks, es que entiendo que mario no me llamó su whatsapp porque está en directo no chingues me escribiste literalmente hace 10 minutos pues si pero ustedes no dijeron nada no sabía que yo tenía esos fetiches pero bueno aquí somos nosotros para juzgar no, ya pedimos, ustedes quedan a comer lo que sea que ambos son los hotéis ¿quienes hotéis? lo peor es que ellos no tuvieron que soportar lo que nosotros soportamos los hotéis teto míralo, míralo con su pinche cara yo tuve que ah sí 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 ahorita pasamos ¿hasta qué hora? a ver ¿pueden firmar por favor? sí 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 gracias sí algo más que quieras que le digas tanto para que se vayan en mi casa sí, mira que es un hipopulte que ya estamos sentados ya ya ¿por qué estás usando a alguien que es el mensajero? pobrecito no me responden los mensajes pobrecito sí, mira, perfecto muchas gracias si te mando a decir algo ya no es necesario, no te preocupes vale, vale le mento la madre por whatsapp me voy esclavizando mucho en la vida real y así es como capturas un mon lo voy a esclarar así se consiguieron con nosotros vale, explícanos, ¿qué pasó? yo he estado veinte, treinta minutos dando vueltas y tratando encontrar una puta mesa ¿sabes lo que me costó esta mesa? estar cinco minutos ahí mirándolos fijamente mientras terminan de levantarse y decir apenas van cogiendo sus cosas ¿ya desocuparon la mesa? sí para que me digan sí y yo pueda llegar y hacer apuesto para mí por favor pero mira, yo envié, antes de envié que estamos ahí sí sí si quieren que a él para comer a ver también porque se puede tomar una foto con ustedes porque no están comiendo ah, claro, foto, obvio sí no, sí, no lo olviden ah, que vayan dicen pues somos tres no, ya nos tocó ir, es un pendejo son mi mujeres y el más famoso de Arequipa sí ya hasta que se han dado dos niños se están comportando ¿sabes lo que me costó conseguir esa mesa? tuve que encontrar una familia que estaba comiendo estaban comiendo tranquilos y seguían a querer hablar y les dije es una que van a ir porque esto no es para hablar les dije como debe ser así pues yo snipee un grupo de amigos durante cinco minutos una última cosita yo no jodas, soy puta madre yo no mire, hasta que no, no son pesas en económico dime de ahí no, que según ustedes pueden tratar de conocer no sé no saben no, pero no le ponen a la cosita de vacaciones no ¿estudios, por ejemplo? desde aquí ya estoy vacaciones fue intercambiente porque no ponen nada ah, ok sí cuando ya se van a ir en la escuela yo no me estoy bien jajaja dígan si ¿es bueno? ajá despidieron acá en la mesa de allá así es cuando ustedes vamos yo me sentí, yo te veí ahí parado con la mano en el fotograma no lo pueden parar en el suelo no no no